Viva Chávez, viva Bolívar, viva nuestro pueblo, viva la revolución y viva nuestro presidente hermano en Chávez, Nicolás Maduro Moro. Un saludo a nuestra presidenta y a nuestra junta directiva de la asamblea constituyente y a todos los hermanos constituyentes que estamos hoy acá presentes. Y un saludo a nuestro pueblo, a ese pueblo valiente, a ese pueblo bravío que lucha todos los días para construir esa patria linda, esa patria hermosa, esa patria que soñamos con Bolívar, que soñamos con Zamora, que soñamos con Chávez y estamos construyendo con nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Moro. Nuestra presidenta ha convocado un debate por un nuevo intento del imperio norteamericano de detener la marcha victoriosa del proceso revolucionario. Yo quería comenzar planteando dos cuestiones. Una, por supuesto apoyar ese decreto que se va a aprobar seguramente hoy aquí en este recinto. Y dos, yo quiero decirlo con firmeza, porque formamos parte de esta asamblea constituyente, planipotenciaria, que expresa el poder originario de nuestro pueblo y de nuestra revolución. No queremos pedir, hoy venimos a exigirle a la Fiscalía General de la República y al Tribunal Supremo de Justicia que condene a los traidores a la patria. Que haga lo que tiene que hacer para condenar a esos que hoy de rodilla piden al imperio norteamericano que nos invada, que nos bloquee, que nos ahogue económicamente. Nosotros estamos acá dando un debate que tiene que reproducirse en todo el país, en todas las organizaciones, en todos los movimientos, en todos los colectivos, en todos los partidos aliados al proceso revolucionario. Es un debate que tiene que llegar a todos los rincones del país. Y es un debate que, como lo hemos dicho en muchos años, es un debate que contrasta dos modelos. El modelo de la Cuarta República y el modelo de la Quinta República que levanta las banderas de Miranda, de Bolívar, de Zamora y de ese pueblo que logró la independencia, no solo de Venezuela, sino de cinco naciones más. Son dos modelos en pugna que están hoy enfrentándose en esta tierra hermosa, en esta tierra maravillosa. Por un lado, el imperio norteamericano y sus lacayos. Una burguesía parásita, una oligarquía parásita, arrodillada al imperio norteamericano. Servil al imperio norteamericano. Cuyos intereses no son otros que acumular riqueza. Y para acumular esa riqueza han robado y han expropiado el conocimiento, el trabajo y el esfuerzo de todo un pueblo. Y lo hicieron por 168 años, que duró la Cuarta República desde la muerte de nuestro libertador Simón Bolívar. Y la Cuarta República es la República de la traición, no podíamos esperar menos de ellos. Fue la República de la traición a Bolívar, de la traición al pueblo, de la traición al proyecto. Y por eso hoy ellos expresan los intereses de esa República, de esa oligarquía y de esa burguesía que nació y creció sobre el robo a nuestro pueblo, de nuestras riquezas, de su conocimiento y de su trabajo. Y por otro lado, un proyecto que recoge las banderas de nuestros abuelos indígenas, de nuestros abuelos negros que vinieron de África. Que recoge las banderas de Miranda, de la identidad latinoamericana y caribeña. Que recoge las banderas de Bolívar, ese hombre que amó a esta patria. Que recoge las banderas de Zamora y cuando digo Bolívar y digo Miranda y digo Zamora, hablo de ese pueblo, de nuestros tatarabuelos y nuestras tatarabuelas que dieron la vida para que nosotros hoy tuviéramos patria, tuviéramos independencia y fuéramos dignos como hoy somos. Un proyecto que recoge los sueños y las aspiraciones de un pueblo. Y ese proyecto se hizo gobierno en el año 1998. Y se hizo gobierno con Chávez a la cabeza. No fueron pocas, y nuestro propio comandante nos los contaba de forma jocosa algunas veces y de forma muy seria y pedagógica otras veces. No fueron pocas las intenciones de esa oligarquía y de esa burguesía de ensepar a nuestro comandante. De tratar de apartarlo del proyecto y la claridad meridiana y el compromiso y el amor de nuestro comandante por nuestro pueblo hizo que nuestro comandante se mantuviera firme en el deseo de libertad. Yo quiero leer un pensamiento de Martí, un bolivariano excepcional, que decía A un plan obedece nuestro enemigo, de enconarnos, dispersarnos, dividirnos, ahogarnos. Por eso obedecemos nosotros a otro plan. Enseñarnos en toda nuestra altura, apretarnos, juntarnos, burlarlos, hacer por fin a nuestra patria libre, plan contra plan, decía José Martí. Y eso es lo que está ocurriendo hoy, un plan imperial apoyado en nuestra patria por esos que no tienen otro destino que estar presos y presas por traidores a la patria. Y un plan que recoge todo eso que hemos estado conversando hoy acá de dignidad, de historia, de lucha, de valentía de nuestro pueblo. Pero yo quiero, un poco haciendo uso de un concepto del cual siempre nos hablaba nuestro comandante Chávez, de la política de lo concreto, decir aquí algunas cosas para nutrir o para aportar a ese debate nacional que tenemos que dar. Esas sanciones que nos está aplicando o que nos pretende aplicar el señor Donald Trump con su imperio y con los cipayos que tiene aquí en Venezuela, no es una sanción a PDVSA, no es una sanción solo al presidente o a algunos dirigentes y algunas dirigentes que hemos sido sancionadas expresamente por ese imperio. Es una sanción a nuestro pueblo, porque cuando nosotros tomamos la colina con Chávez y recuperamos la empresa petrolera, la recuperamos para ponerla al servicio del pueblo, para que toda la riqueza que esa empresa generara se pusiera al servicio de los hombres, las mujeres, los campesinos, las campesinas, los obreros, las obreras, los pescadores, estudiantes, las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, los deportistas, los cultores, intelectuales, para todo un pueblo. Y ese pueblo se hizo grande y se hizo culto y se hizo hermoso y se hizo libre. Y eso es lo que a ellos les duele, que hoy esas riquezas que ellos se llevaban para engordar sus cuentas y sus bienes están distribuidas en cada una de las grandes misiones y misiones creadas por la revolución para proteger, para incluir a nuestro pueblo, para cuidar y para amar a nuestro pueblo. Allí van las sanciones. Ellos pretenden detener la marcha victoriosa de cada una de esas tareas que nos encomendó el gigante como parte de su legado. Ellos pretenden detener las políticas de protección a nuestro pueblo, que con la agenda económica bolivariana, los 15 motores y el plan de soberanía, nuestro presidente Nicolás Maduro lanzó el 16 de febrero del año 2016. Y pretenden detener cada una de esas políticas que van orientadas a los más de 15 millones de hombres y mujeres que se sacaron el carné de la patria y manifestaron su confianza en la revolución y en nuestro líder. Ellos pretenden detener los sueños de los más de 10 millones de jóvenes que hoy estudian gratuitamente en nuestra patria. Ellos pretenden detener la protección en materia de alimentación, que hoy gracias a los comités locales de abastecimiento y producción, organización nacida en el marco de la guerra y hoy victoriosa, han llevado a cada una de las más de 6 millones de familias que son protegidas. Ellos pretenden detener las políticas de protección social que hacen que hoy podamos tener nosotros aquí más de 3 millones de abuelos y abuelas dignamente pensionados. Ellos pretenden detener las políticas de crédito a nuestros campesinos, a nuestros pescadores. Ahí está el debate. Y por eso este debate tiene que trascender y tiene que irse a cada rincón del país. Y tenemos que ser nosotros, a la vanguardia, junto a nuestro presidente y junto a nuestra dirección, los que nos metamos en cualquier rincón, que no haya un lugar de la patria donde nosotros nos metamos con estos argumentos que se han dado el día de hoy aquí y con los argumentos que seguramente están en el decreto que hoy vamos a aprobar para que nuestro pueblo eleve el nivel de conciencia y por ende el nivel de organización que así como ayer detuvimos al imperio español, seamos capaces hoy de detener al imperio norteamericano. No podrán con nosotros, a nosotros nos asiste la verdad, nos asiste la razón, nos asiste la justicia. No queremos vivir arrodillados. No queremos más nunca ser esclavos de nadie, ni esclavas de nadie. Nosotros no queremos, y lo decimos con Nicolás, con nuestro hermano presidente. Nicolás decía, creo que aquí mismo, en este recinto, decía, conmigo se rompió el maleficio de la traición. No voy a traicionar a Bolívar, no voy a traicionar al pueblo, no voy a traicionar a Chávez. Vamos a construir el proyecto nacional, Simón Bolívar. Y yo quiero terminar, Presidenta, evocando una fecha histórica y un compromiso gigante con el gigante y con nosotros mismos. Nuestro comandante Chávez, con mucha emoción, con mucho sentimiento, con mucho compromiso, deseaba llegar al 2021. Y fueron muchas las cosas que dijo con relación al 2021. Y fue mucho el sentimiento que puso en esa fecha. Y nosotros hoy, compañeros, tenemos el compromiso con Chávez, con Bolívar y con nuestro pueblo de que esta revolución no solo llegue al 21, pase al 21, pero en el 21 tenemos una cita. En el año 2021 nosotros vamos a mirar atrás a nuestra historia de hombres y mujeres valientes, de pueblos libres, de independencia y de soberanía. Y cuando volteemos atrás, le vamos a decir a Bolívar y le vamos a decir a Chávez, comandantes libertadores, no araron en el mar. Aquí estamos, libres, soberanos e independientes. Y no habrá ningún imperio que pueda detener la marcha victoriosa de la revolución bolivariana, socialista y chavista de Venezuela. Vamos con Huaycaipuro. Vamos con Negro Primero. Vamos con Miranda, con Bolívar, con Zamora. Vamos con Chávez. Vamos con Maduro a construir esa historia, a derrotar a ese imperio. Vamos con fuerza. Vamos con valentía. Vamos con coraje. A honrar nuestra historia y a honrar nuestra vida. No mereceríamos la vida si no logramos esto. Y lo decía Chávez también. Héroes o mártires, pero esclavos nunca. Esclavos nunca. Y por eso esa oligarquía, si falla, tiene que pagar por esa obra. Y por eso nosotros hoy tenemos que honrar ese compromiso. Y quiero terminar con una frase hermosa. Nosotros no moriremos. Nosotros viviremos y venceremos. Muchas gracias, camarada. Muchas gracias, camarada.